No solo sufrió un robo, sino además recuperó sus documentos gracias a su Instagram. Interesantísimo, Roberto. Cuéntanos de qué se trató esto. Sí, lamentablemente ayer nos enteramos a través de las redes sociales de Pamela Díaz que habría sufrido un robo y conversé con ella para saber primero, obviamente, cómo estaba. Ella me dijo que tranquila y me explicó cómo fue este tema. Cuéntanos cómo fue el robo, por favor. Mira, como ustedes saben, Pamela trabaja con una asistente que es Laberito, que muchos conocemos, que es un amor, Laberito, con la que estoy hablando ahora y que también me está mandando audio. Y ella iba saliendo del canal. Ustedes saben que Televisión, lamentablemente, no solamente a Pamela, sino que varios trabajadores del canal han sufrido asaltos y robos, lo cual mantiene muy preocupado a mucha gente que trabaja ahí en Televisión. Hay que decir que lo que pasa es que Televisión, que está en Machaza, ¿no es cierto? Machaza está al lado de la penitenciaría. De la penitenciaría. Exacto. Exactamente, de la penitenciaría. Y tengo entendido, en este minuto, ahora ya, Belito, me está mandando un audio. ¿Ya? Y todo y cómo ocurrió, pero tengo entendido que Belito iba saliendo en el auto de Pamela y ahí habrían interceptado y le habrían robado incluso los documentos. En este minuto, si me dejan escuchar el audio. Lo que quieras. Les puedo contar más detalles. Ya, todo, obvio. Exacto, pero lo importante, después yo hablé con Pamela, me dijo que ella estaba bien, me dijo que gracias a su people, así me dijo, había recuperado su documento y que era lo que más le preocupaba. Voy a escuchar el audio. Ya, mientras escuchas el audio. Para todos o solo tú. No, para mí. Mientras escuchas el audio, este asalto al parecer habría sido el número 30, Ale. ¿Cómo el número 30? ¿De televisión? De la gente que trabaja en Chile. Ha sido impresionante la cantidad de víctimas que han tenido que vivir esta situación desafortunada y lo bueno acá es que hay que siempre verle el lado bueno, que están con vida, que no la agredieron físicamente, que la Pamela recuperó los documentos, que siempre es una lata tener que ir a hacer todo el trámite, cuando a uno le pasan ese tipo de cosas, el carnet de conducir, todo. O sea, gracias a Dios no tuvieron ningún tipo de lesión. O sea, es importante destacar eso porque hoy en día están tan agresivos, Ale, que te matan por un celular. No, pero además hay que destacar, ¿no es cierto? Todo esto que está pasando con las personas que trabajan en televisión y que se han visto en esta situación de que sea el robo número 30, Michael. Es tremendo, sobre todo si pensamos en los trabajadores del mundo de la televisión, que tenemos algunos, sobre todo los que trabajan, aparte, sobre todo los que trabajan tras cámara, tienen a ratos horarios que son bien complejos, se sale noche muy tarde, yo sé que después de cierto horario hay algunos móviles que los manejan, pero claro, el llegar a tu trabajo y sentirte inseguro, salir, no sé, a las 7 de la tarde en invierno, imagínate que ya es ahora a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, ya está oscuro, me parece bastante peligroso. Me comentaba Claudia antes de entrar al aire que al parecer los documentos se los habrían entregado o le habrían señalado a Pamela Díaz a través de las redes sociales, a través de su cuenta de Instagram. Me parece que ese es el lado amable de las redes sociales. Espérame, pero ¿cómo le entregaron los documentos? Yo sé, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi en la publicación, ahí estaba, ya, perfecto. ¿Sabés qué? Es más grave de lo que pensaba. A ver, ya. Esa me cuenta, y es lo que presume Carabineros, obviamente no voy a decir todo lo que me contó Laberito, pero el Carabineros tiene la sospecha de que estaban dateados. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo la camioneta de Pamela. Entonces era una banda de cuatro personas que empezaron a seguir a Ladero, y Ladero, entre el miedo y como que se dio cuenta, se estacionó, y cuando se estacionó, ahí le rompieron el vidrio y le robaron la cartera de Pamela que estaba en ese minuto en el auto. No hay que llevarla adelante nunca. Ya, pero ¿por qué tiene la camioneta? Lo que me dice Labero, lo que me dice Labero, y hasta acá no me voy a contar, Pamela, como bien Carabineros le dijo, yo creo que esto estaba planificado, y ya te tenían en el fondo dateada, lo más recomendable es que cambies el auto. De más, sé que en este minuto Pamela está cambiando el auto por recomendación de Carabineros. En cuanto a los documentos, gracias, como bien dijo Pamela, a su people, le están llegando parte de las pertenencias, pero ellos pidieron que las fueran a dejar a comisarías porque les da miedo juntarse con alguien. Pero ¿por qué ellos...? Pamela en tu Instagram yo te explico. Sí, yo lo vi, yo lo vi, lo estábamos mostrando de Nantes, que ella puso que a la people si veían los documentos. Pero ¿cómo llegan los documentos si no a la persona...? No, Ale, ahí puso que los llevaran al canal, al canal. No, pero al final decidieron comisaría. Ah, decidieron comisaría al final. ¿Pero cómo llegan los documentos de Pamela Díaz a una persona que no es eso? No, pero alguien los puede encontrar en la calle. Porque los tiran, a mí me pasó. Probablemente le sacan la plata, las tarjetas, y después tiran muchas veces los documentos y alguien los encuentra y dice, ¡Ay, los documentos de Pamela Díaz! O los documentos de mi me ha pasado también que en alguna oportunidad han encontrado mis documentos. Y te llaman y te dicen, oye, o te contactan por redes sociales y te dicen, oye, están los documentos de no sé quién. Una vez corriendo se me cayó Canet y a mí me lo encontró una persona en la calle. Claro, entonces la gente de buena voluntad muchas veces trata de ayudar y de aviso a carabinero o a algún lugar para poder ubicarte y vivir en las redes sociales. Es muy fácil ubicar a todo el mundo. Lo que yo encuentro complicado es lo que nos está contando Roberto. Porque una cosa es un asalto y otra es un asalto planificado. Exacto. Claro, o sea, cuando existe una planificación hacia una persona, sabemos que en otros lugares del mundo muchas veces los artistas tienen que andar en autos blindados y no tan lejos, muy cerca de nuestro país. También, por ejemplo, los artistas tienen que cuidar en los lugares de trabajo. Porque lamentablemente muchas veces tú sabes cuándo esas personas salen del lugar. Porque tú los ves en pantalla y probablemente después de ese momento... Claro, hay horarios que más o menos la gente maneja. Claro, va a salir del canal de televisión. Y todo el mundo también tiene acceso a saber la dirección del canal de televisión. Entonces es bastante... Si existe una planificación me parece muchísimo más grave. Y tengo entendido que Pamela Díaz trabaja con una marca de autos porque ella siempre publica con respecto a una automotora. Quizás ellos mismos lo pueden ayudar y pasarle otro auto si es que ella se siente más segura y se le recomiendan eso como medida de protección. Mi comentario no era por Pamela Díaz, que efectivamente ella seguro que tiene esa posibilidad de hacerlo. Pero no puede ser que el carabinero esté diciendo que la gente ande cambiando los autos y esa sea la solución. Con todo respeto, pero esa no puede ser la solución, Mariela. Bueno, yo les cuento que a mí me tocó vivir la transición de cuando Chilevisión se cambió de Inema Torrejola a este lugar. La verdad es que todos los funcionarios temían porque el sector es reconocido porque es un poco peligroso. La verdad es que va a pasar por ahí. Yo muchas veces que no andaba en auto, porque saben que yo no manejo, tenía que caminar por ahí y es bien peligroso. Ahora, lo lamentable de esto yo creo es que alrededor de Chilevisión sí hay personas muy buenas que trabajan, que tienen sus negocios. Hay panaderías, hay negocios. Pero si está el centro de justicia también. Claro, pero en el lugar sería el centro de justicia. A mí lo que me parece súper agresivo es que Carabinero le diga a ella, como tú dices, que tiene que cambiar su auto. Yo creo que aquí Chilevisión, por ejemplo, tiene una cantidad de guardias que yo creo que son los que corresponden a un lugar de trabajo. Pero aquí en la justicia es Carabinero. Los que tienen que intensificar sus vueltas. Porque por supuesto que los ladrones van a identificar si que se compra un auto de otro color porque a ellos lo que les interesa es la figura. Imagínate tú, qué sé yo, si a lo mejor quieren raptarla, ponte tú. Por eso encontré raro que si ellos estaban interesados en la persona en particular, en este caso Pamela Díaz, hayan tirado los documentos en la calle, como le pasa a cualquier persona. ¿Me explico? Te explicas. Como que si están tan interesados en Pamela Díaz, no van a tirar las cosas. De repente estaban interesados en el dinero que ellos suponen que puede cargar Pamela Díaz. Ojo a toda la gente porque sí pasa mucho y a mí me pasó en lo particular. Una vez me asaltaron con cuchillo y todo. Y después me llamó a los tres días una señora para decirme que tenía... Y me robaron el voto, si es verdad. Ya, pues... No, me llamó a los tres días una señora para decirme que había encontrado mis documentos... Qué fuerte esa declaración. Que había encontrado mis documentos en un peladero. Que los tiran así, claro. Y me dijo, ven a buscarlos a tal dirección. Ojo a toda la gente porque es muy inteligente lo que sepa Pamela Díaz, que los entreguen en carabineros. Yo no fui porque a mí me dio miedo y después la misma señora me llamó para decirme, ah, tal por cual, te iban a volver a asaltarte, te dio miedo y todo el show. No, no, no. Porque yo te estoy hablando hace muchos años, esto era antes de yo entrar a la tele. Entonces, ojo a la gente que los asaltan y que los llaman para devolverle los documentos. No, júntense en un lugar neutro, que sea carabinero, efectivamente, no vayan ustedes a buscar sus documentos. Porque puede llegar a ser muy peligroso también. Yo le fui a un consejo. Sí, no, a mí me preocupa muchísimo esto de no poder tener algún auto un poquito más, no sé si de lujo, pero un poco más enchuladito, porque de verdad a mí me da panico tener un auto que me lo puedan robar, asaltar. Yo prefiero andar violita, bajo perfil y que nadie, no sé, pero estoy de acuerdo con esto de que si eres una figura pública y a lo mejor te quieren hacer daño por hacer daño, porque les caes mal, porque te encuentran pesada. O sea, me parece que también estás expuesto a ese tipo. Yo no sé si tenga que ver televisión con que estés cerca de la penitenciaría. Yo creo que claramente sí. No creo, o sea, espero que no sea así. Bueno, ayúdame, 30 rojas, ¿te parece que hay un antecedente? A mí lo que me parece muy absurdo es que carabineros de esa excusa fétida, luego tenía que cambiar el auto. Pero te digo algo. Pero hay un antecedente, hay personas que salen de la cárcel. Ahora, las instituciones, las instituciones a mí ya, o sea, francamente, con lo que ya no... No, lo de allá es el ejército, ¿para qué vamos a seguir hablando de eso? Cerramos la puerta y nos sale. Pero lamentablemente hay personas que salen de la cárcel y a mí lo que me ha encantado, porque yo tengo mucho tiempo que lo siento por ahí. Hay gente que sale de la cárcel y no tiene dónde ir a vivir. Y esas personas se han tomado también una parte que queda atrás de Chilevisión, que queda muy peligrosa. La verdad es que yo no quiero ser prejuiciosa, pero atrás de Chilevisión... No, no hay que estigmatizar. Yo sí, yo conozco a ese barrio. Por eso dije, alrededor de Chilevisión hay personas muy dignas, muy honradas que trabajan y tienen los mejores servicios. Pero lamentablemente la realidad que yo tengo entendida es que hay personas que salen de la cárcel, no tienen dónde vivir y hay una toma detrás de Chilevisión, al lado de un canal que pasa, que es muy peligroso. Y es muy difícil también ver cómo esas personas viven con sus familias ahí. También quizás son personas que les cuesta más encontrar trabajo porque quedan estigmatizadas por la sociedad. Sí, pero volviendo a lo que no... Sí, claro, puede ser peligroso, pero también hay muchas partes... A ver, en Chile roban en todas partes. Específicamente en la capital, o sea, a mí me han robado en Providencia, en Ñuñoa, en Santiago, en todas partes roban. Entonces, de verdad, tampoco estigmaticemos barrios y personas porque es un poco complicado eso. Pero sigue analizando esto que le pasó a Pamela Díaz y claramente lo que le está pasando a Chilevisión. A lo mejor tienen más acceso. Roberto, cuéntanos un poquito de lo que está contando la verdad. Hay varias situaciones, estamos hablando con la verdad. Pero lo más importante es que me dice que... Verito, asistente de Pamela Díaz, no Vero Mendoza, para que no se vaya a ir con confundir. No, 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 no. Beso a las dos, Veros. Es un amor, es un amor, Verito. Sí, mira, partamos por partes. Lo que pasa es que, como bien decía la Nati, y como bien sabemos, la PAME es rostro de una... Compradenta, no es en específico una marca de auto. Y justo en esta semana le habían pasado un auto brandiado. Ya, porque su auto estaba en reparación... Bueno, no, no, no. Ah, y ya está empezando a cambiar. El tema del por qué pensaban que estaba dateado es porque lo que primero le contestaba es que... No pasaba a ti. Que la cartera no estaba adelante, la cartera estaba atrás en el suelo y ella pensaba que le iban a robar el auto y no, fueron directamente a la cartera. O sea, era algo que... A las lucas raras. Había que dejarla a la vista. Había que dejarla en efectivo, seguramente. Claro, la lucas raras. Pero ¿cómo se vieron que estaba atrás? ¿Cómo lograron, en el fondo, saber que los documentos estaban en la comisaría? Fue porque un carabinero de la 12 de comisaría de San Miguel, no voy a dar su nombre, le escribe un interno al Instagram de Pamela Díaz diciendo que acá estaban algunas pertenencias de ella en donde les pregunta, le manda obviamente una foto, le dice, ¿son de ustedes sí o no? Si son de ustedes, están en tal comisaría para que vengan a buscarla. En este minuto, no es que el carabinero le diga, no, a ver, no es lo que está... ¿Se acuerdan que en un tiempo, hace mucho tiempo atrás, en Argentina también ocurrió que los grandes artistas andaban en autos muy pequeños porque estaba muy de moda el tema del secuestro? Incluso, yo recuerdo, en uno de los pasajes del libro de Cerati, él decía, yo andaba en un auto que era prácticamente para que nadie me reconociera y así yo podía estar tranquilo y no fuese víctima de secuestro. Ahí la explicación de mi auto. Claro, ojo, acá no es que el carabinero... El mío también. No es que el carabinero esté diciendo, está ocurriendo, por favor, cámbelo. Obviamente también hay que tener más ojo y como bien tú decías, Ale, lamentablemente, es súper fácil saber los horarios, la entrada de los distintos rostros. No solamente de televisión, sino que en varios canales. Entonces, lo que a mí y lo que le extraña a Carabinero es que fueron directamente, sabían dónde estaba la cartera. Ahora, que el auto estaba grandeado, claro, es distinto, porque ahí también hay una explicación del por qué Carabinero le dice eso. Como, oiga, anda con un auto que está como con luz, o sea, alumbrado, ¿no? Iluminando que es suyo. Y en mi auto. ¡Este es mi auto! Pero que se entienda que era parte de una campaña, que se entienda también que era parte de que el auto de Pamela estaba en el taller. Y hoy día, esta marca, la cual yo también me puedo ofrecer como embajador, le está enviando el auto para la seguridad y tranquilidad de Pamela. Insisto, yo manejo súper bien, pero eso son los demás. Perdón, tú no pasaste, yo la con tu auto. Ay, el otro día me chocó casi. ¿Qué rayó la pintura? No me hacía por mí que le grité. O sea, primero, se estaciona en los estacionamientos para embarazadas. Ya no, ya no. Luego, ahora casi te choca la boca. Pregúntele a la cajita. Yo le grité. Yo le grité. No, porque se hacía lindo, estaba con la ventana abierta y yo estaba ahí y me hablaba. Ay, así como todo canchero con el copo afuera. Es mentira. Y la Claudia te... Ay, ya. La Claudia te tuvo que tocar la oficina. ¡Ted! ¡Oh! O sea, no miraba los dos lados. No, de verdad. Yo pensé que estaba haciendo todo el doma. Pero era muy en serio. Mira tú. Estaba escuchando atentamente lo que decía Michael porque a mí una vez me pasó. Estaba con una amiga en un evento en Lima, en Perú. Estaba en un evento y de repente... Y ahí sí que los ejecutivos en general tienen que andar hasta con guardaespaldas. ¿En Lima no? Sí. Yo tenía un primo que era gerente en Lima y tenía que andar con guardaespaldas. Yo sé que en algunos otros lugares pero en Lima no había escuchado. Sí, en México también. Pero me pasó que dejé la cartera y había ido con una amiga a un evento de una marca y dejé la cartera encima y me puse a bailar como una loca. Estaba feliz y mi amiga también se puso a bailar. Estáis vida. Sí. Se nos olvidó la cartera porque estaba encima. Bueno, pero es que era un evento de una marca entonces como que nos equivocamos y las dos teníamos la billetera con las tarjetas y la identificación y todo y estábamos en Lima. ¿Viene el transporte? El partido. No, estábamos súper bien. Fue hace bastantes años atrás. He madurado. Y el asunto que se llevaron de repente desapareció la cartera y nosotros así ¿qué vamos a hacer? Dios mío, ¿cómo lo vamos a hacer? Y después apareció bueno, a través de las redes sociales apareció mi cartera y me dijeron vengan a buscarla al departamento TANTO en Lima. Igual. Que sí. Departamento TANTO habitación 3 casi que faltó. Claro, no, pero dijo que era uno de los organizadores y como que lo busqué medio en Google y me resonó que podía ser el organizador y todo entonces dije ya amiga. Ah, ya, pero tampoco llegaste y fuiste. Claro, no, pero no llegué y fui pero igual corrí bastante riesgo porque igual lo investigó y lo que hice fue que mi amiga me esperó abajo y yo subí a buscar los documentos en caso que no bajara para alertar rápido. Claro, claro, subí a buscar los documentos y para avisarle o sea, mi amiga estaba pendiente de que yo no bajaba y todo pero y al final era un tremendo vino que tenía mis documentos y era el dueño de la fiesta. Y después saliste con él. No es malo. Pero en todo caso es algo que no es recomendable fue hace muchos años atrás y yo tuve la suerte de que era una persona de la organización de la fiesta y pude investigar. El ideal sería juntarse con una persona en un lugar público. En un café, en un metro. Oye, tú te puedes juntar con la persona en algún lugar muy público, ¿no es cierto?